Más de la crisis, lo que tiene que hacer es que la desigualdad no pasa que no se llena de la crisis para tener con esto, o sea, para que eso ha venido a quedarse en ese sentido. La desigualdad tiene una realidad social que también tiene una reproducción planetaria, es decir, ha traído la desigualdad entre planetarios dentro de Cataluña, ahí en pieza, efectivamente la responsabilidad de los políticos. Y las prácticas, si a los juristas no esperan la ciudad, a los políticos se despegue, imaginación, flexibilidad y soluciones. En las propias de la palabra actualmente es un gobierno que se esconde dentro de las puertas y nos trata cierta interpretación de las normas para no trompar el programa. Y ese programa se trompe primero, se arrepende a la carta del problema, después reconectando a los sujetos y a partir de aquí para tratar del deporte. Y tenemos que reconocer que ese sentimiento independentista que hace algunos años no había, fuera mucho más riesgo, en los últimos años pues ha crecido. Y hay mucho más sentimiento independentista que no es la culpa a los partidos nacionalistas, que no es el discurso que han podido hacer, sino también es verdad que ahí tenemos que echar la culpa a los partidos políticos que han estado en el gobierno central. Nosotros apostamos porque sería el hogar, hay un lugar entre Cataluña y a los testigos. Y hablemos de temas que es lo importante para Cataluña, como sea la financiación, etc. Y a partir de ahí, pues bueno, miremos todos juntos actualmente, miremos todos juntos a ver todo el futuro y nos dejemos de transmisiones y de partidos excesionistas que yo creo que están muertos y que no van a ningún sitio. Nunca en la historia contemporánea de Cataluña habríamos tenido las herramientas que hay al final de la proclamación de la república en Cataluña. Porque ahora tenemos una mayoría que estamos por la independencia, que es la forma con la que nosotros también denominamos la república, entendemos que la única posibilidad, creemos nosotros, quizás andamos muy equivocados, pero creemos de verdad, la única posibilidad de elechar un proceso constituyente en el Estado español que pudiera culminar con la proclamación de la candidatura también por nosotros, que sea la república española, que parece que previamente será un proceso constituyente en Cataluña que permita y culmene con la proclamación de la república de Cataluña. Entonces, si el gobierno español no quiere negociar, nosotros, porque es que tenemos las herramientas, de alguna manera, en la segunda quincena del mes de septiembre, vamos a abrir los colegios electorales, a fin de efecto que en Cataluña se pueda votar. Y si consideran que, claramente, tienen que reprimirlo, que no lo atañen. Y es evidente que, en todo caso, ahora han perdido por goleadas, porque una sociedad, una democracia que tiene que utilizar la fuerza para restringir a uno de los ciudadanos, es una democracia, como mínimo, robusta. En lo que me interesa el proceso, en su ambición de ir contra España, lo que ha sido es malo para Cataluña, ha ido contra Cataluña. Porque no hay manera más eficiente de ser anti-Catalón que ser anti-español. Incluso decía la que ahora es presidenta del Parlamento de Cataluña, que los generados independentistas éramos enemigos de Cataluña. Y que España nos roba toda una serie de cosas que no son ciertas. Si uno ve la realidad, la primera ciudad en la que España ha montado unas Olimpiadas es en Barcelona. El mayor equipamiento científico de España está en Cataluña, lo llevó el gobierno. No, en Cataluña hay cinco estaciones de aves. Hay una provincia, Gerona, que tiene dos estaciones de aves. Es la única provincia de menos de un millón de habitantes de Europa que tiene dos estaciones de aves. Y creo que no hay manera más resistente de ser anti-español que estará anti-Catalán. Es preciso volver a tender puentes, volver a aportar los ojos, los ojos en lo sentimental. También hay infraestructuras y en cooperación y en colaboración entre administraciones públicas. Pero no hay que entrar en cuenta, porque desgraciadamente este proceso sí que ha dado una vida que no sabemos destinar a curar. El título me parece, pues el título de Cataluña en Crucijada, yo no debería decir que es España, es todo Estado, es todo Estado, es todo Estado que está en Crucijada. Porque hay distintos problemas, que han sido muy graves, que arrepian a un Estado español después de 40 años de democracia y que están pensando absolutamente todas las costuras de lo que están los diferentes poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, que nos permiten el de la prensa. Contra el Estado democrático, absolutamente democrático y político. De contra nada y contra nadie, conveniría enfrentar todos estos proyectos en beneficio del Estado español para que nos pudieran enfrentar por la vida democrática y nunca por la confrontación. Porque nosotros, señores, no tengan duda que haremos nuestro camino. Votaremos en septiembre, estamos determinados años, y ninguna de las sentencias que nos puedan dictar inalimentando a una u otra persona con nombres referidos, o incluso con nombres referidos a la vida penal, como están ahora amenazando a la mesa de perdón y su presidenta en cuente. Ninguna de las sentencias va a conseguir aclarar con este protesto democrático porque después vendrán otras personas que tomarán el testigo. Y estoy de acuerdo con Xavier Dumanac, que seguramente el detonante del inicio del problema político, aunque no exclusivamente, todo tiene muchos orígenes, pero creo que el detonante principal fue efectivamente la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un desencuentro que se retroalimenta en el fondo, desde mi punto de vista, porque hay dos polos que en el fondo ya les va bien esta retroalimentación porque de ella deben, de alguna manera. El gobierno de España es verdad que ha hecho grandes declaraciones y ha hecho mucho ruido, o ha contribuido mucho al ruido, pero en el fondo hay un gran silencio. Por otro lado, el gobierno de la Generalitat es verdad que desde mi punto de vista también hemos dejado algunas fronteras en este interin, en este plazo de tiempo. Es verdad que hemos dejado unas fronteras en este plazo de planteamientos honestos, es verdad que no podemos generalizar exclusivamente lo emocional y ha aportado absolutamente lo emocional, y desde mi punto de vista y lo más grave, ha pasado de intentar convencer y de respetar los procedimientos de tener comportamientos autodemocráticos.